Ya sé que no tengo el mejor pelo hoy, pero es que vengo a hacer un truco que he visto por TikTok para tener un pelo sedoso, perfecto, liso, suave, hidratado y todo lo maravilloso que queráis. Así que si queréis verlo, quedaros que ahora empiezo con el vídeo. Bienvenidos, beauties, a un nuevo vídeo. Hoy tenemos a prueba un truco. He visto en TikTok una chica utilizando un suavizante, bueno, de otra marca, no de la que voy a utilizar yo, pero eso no importa porque lo importante es el suavizante. Y se lo ponía en el pelo para que se quede todo, todo hidratado. Así que lo que voy a hacer es directamente coger mi suavizante perfecto de Aldi, que es de la marca del supermercado Aldi, y lo voy a poner en un bol, así. Y ya que tengo el suavizante en el bol, lo que voy a hacer es ponerme en el pelo el producto. Lo voy a aplicar de medio hasta la punta porque si no se va a engrasar vuestro pelo una barbaridad. No utilizar ni mascarilla ni acondicionador en la raíz. No sé dónde ponerlo, aquí lo voy a dejar. Y bueno, empiezo con el proceso esto magnífico y estupendo de mojar cada mechón de mi pelo con el suavizante. Empapar, empapar. Muy bien. Y lo voy a dejar todo muy bien mojadito. No queréis ver lo que yo tengo alrededor, pero como no tuve paciencia porque tengo mucha mata, lo he puesto directamente así a lo bruto en el bol. Y así que me aseguro que lo tengo súper, súper bien empapadito para asegurarme que el proceso va a ir genial. Se me está cayendo en la ropa, se me está cayendo en el suelo, pero bueno, qué mejor producto que un suavizante para dejarlo todo suavecito. Y bueno, vamos a empapar la otra parte también. A ver, a ver. Ahí dentro, ahí dentro, ahí dentro. Mira aquí, mira aquí. Todo, todo muy bien. Y ya no queda producto, vamos. Lo he empapado absolutamente todo, todo, todo. Evidentemente que no he tocado lo que es la parte de la raíz. La chica se lo mantiene unos 25 o 30 minutos y luego se lo lava solo con el champú. No se pone ni mascarilla ni acondicionador. Tieniendo en cuenta que yo me hice un proceso de permanente, si no me pongo ni mascarilla ni acondicionador, se me va a quedar como el alambre. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a probarlo esto también. Porque como somos unos culos inquietos, como ya os he dicho en uno de los comentarios, pues vamos a probar el truquito. Me voy a quedar con esto unos 30 minutos de reloj y luego me lo lavo solo con el champú. Vamos a ver luego cómo se queda el pelo. Así que volveré. Bueno, momento de la verdad. Vamos a ver, no me he puesto absolutamente nada más que lavarme el pelo con este champú. Si tenéis curiosidad, pues es este mismo de Dr. Sante de aceite de argan. Me he cogido el peine más imposible de usar cuando tenéis pelos que se enredan enseguida y muy rápido y sin poner ningún tratamiento. Y no me he puesto ningún tratamiento. Así que... Pues tela marinera no se está enganchando para nada. Se está peinando súper, súper bien y suave. Es verdad, lo noto como la seda. Y en mi pelo no poner ni acondicionador ni mascarilla es como un crimen. Como podéis ver, no me he hecho nada. Hago así. Así que vamos a ver. Fijaros cómo se está peinando. Bueno, bueno, bueno. Qué descubrimiento. Y lo que voy a hacer es secármelo con este cepillo. Este cepillo lo adquirí en Lidl. Es de Silvercrest. Tengo un vídeo expresamente presentándole y usándolo. Si tenéis curiosidad, ya sabéis, aquí en la esquina, en la parte izquierda mía y derecha vuestra, podéis dar clic e ir directamente al vídeo para ver cómo funciona. Bueno, que se me cae el pelo. Esto ya creo que todo el mundo pasa por este periodo. Es lo que hay. Es que no puedo hacer más. Oye, me da mucha pena, pero bueno. Oye, me da mucha pena, pero bueno. Oye, me da mucha pena, pero bueno. Me gustaría que lo podáis sentir lo que yo siento Pero oye, mi pelo está súper súper suave El resultado es increíble Y para un pelo que ya tiene un tratamiento de permanente Que de verdad os digo que está súper seco Y difícil de domar en este sentido Con el cepillo y con todo esto Porque si lo quiero alisado como lo tenía al principio del vídeo Yo pasé la plancha también después del cepillo Y es fantástico No me puse nada de mascarilla, nada de acondicionador Es una pasada Y los notáis súper súper suave Así que yo me voy a poner también en el aceite de fanola Mi aceite preferido Y oye, el pelo además de suave Huele espectacular Pero bueno, eso depende del suavizante de cada una ¿No? Está claro Y me voy a poner también el aceite Y oye, chicas, chicos Este truco es una pasada Si estáis buscando algo para alisar vuestro pelo De una forma súper fácil Para no tenerlo enredado Tenerlo con un brillo tremendo Porque fijaros, ¿eh? Fijaros qué brillo está dejando Es una pasada Os recomiendo este truco Y si os habéis quedado sin un acondicionador Y sin una mascarilla en casa De verdad, aquí tenéis la solución perfecta Bueno, si tenéis curiosidad Os enseño otra vez el suavizante que tengo Es, nada, se llama ropa limpia Suavizante concentrado Es de Aldi Huele súper súper bien Y este truco Sí Que vale Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya dado Una idea espectacular Para arreglar vuestro pelo Ahora mismo Nos vemos en el próximo vídeo El próximo domingo Estad atentos Que vienen más cosas interesantes Hasta entonces Os deseo una feliz semana Y os mando muchas, muchas besos Mua